Quisiera poder Detener El tiempo pues hoy Sé que te vas Tú sigues aquí Junto a mí Y ya comienzo a extrañarte Como quisiera evitar Que nuestro amor llegue a su final Me aferro a ti Pensando que Puede haber solución Pero es inútil Ya lo sé Tu decisión ya está tomada Sé que no vas a volver Como le explico al corazón Que esta vez perdí Y aunque me duele aceptar Ya no te puedo detener Te llevas mi vida Te llevas mi voz ¿Cómo podré Ya vivir sin tu amor? No será fácil Decirte adiós Cómo arrancar Tu recuerdo de mí Pero es inútil Ya lo sé Tu decisión ya está tomada Sé que no vas a volver Como le explico al corazón Que esta vez perdí Y aunque me duele aceptar Ya no te puedo detener Te llevas mi vida Te llevas mi vida Te llevas mi voz ¿Cómo podré Ya vivir sin tu amor? No será fácil Decirte adiós ¿Cómo arrancar Tu recuerdo de mí? Quisiera poder Quisiera poder Detener el tiempo Y no dejarte ir Quisiera que todo esto Fuera solo un sueño Y te quedarás aquí Y te quedarás aquí Pero no Pues mi realidad Es que te vas a pedir Pero más Me duele imaginar Que habrá otros brazos Que te abrazarán Porque te llevas mi vida Te llevas mi voz Te llevas mi voz ¿Cómo podré Ya vivir sin tu amor? ¿Cómo podré vivir? No será fácil Decirte adiós Como decirte adiós Tres que adiós Te llevas mi voz Y te llaman Te llevas mi voz Y te llaman Te llevas mi voz Te llevas mi voz